hola bienvenidos gamers como estáis nuevo vídeo de actualización de los héroes que va a entrar el lunes 5 de abril os adelanto que va a ser la actualización de ciertos logros hazañas y recompensa así como que van a meter un nuevo héroe la fecha del mantenimiento puede cambiar pero en principio de momento no y el nuevo héroe ya la conocemos todo todo el mundo lo habíamos visto es link en la es el personaje que nos tenemos siempre ahí al tirar de la alquimia la que a la que ayudamos para obtener nuestro equipo y va a ser el link de tipo agua guerrero la vamos a desbloquear en cuatro estrellas la única pega que va a ser de pago es decir vamos a tener que pagar dinero real para ella luego como vemos nos dicen que van a añadir siete nuevos triunfos estos triunfos como digo van a estar en la hazaña cuando los consigamos por ejemplo al obtener 3000 pillos pues nos van a dar una pequeña recompensa al obtener 3000 grodan es decir encontrados en los eventos donde salen estos personajes pues vamos a tener otra recompensa al encontrar 3000 cofres de estos cofres que nos atacan pues también obtendremos recompensas al obtener 50 millones de renombres casi nada pues también nos van a dar una recompensa al gastar y medio millón de cristales pues también vamos a obtener recompensas como no luego cuando gastemos pues un total de 500 millones de oro creo que pone pues también vamos a obtener una recompensa casi nada nuevos logros muy bonitos y lo más importante va a ser esto el nuevo héroe vale aquí pone 44 con 99 pero ya os estoy diciendo que cuando se actualice muchas personas pues lo vamos a ver por 50 euros aquí están dólares pero en euros después sube bastante más el periodo para poder obtener a este héroe base a partir del miércoles después del mantenimiento va a ser un paquete especial que vamos a comprar por dinero real en la tienda el paquete se puede revender vale es decir podemos arrepentirnos el héroe y los elementos también se pueden incluir en otros paquetes con lo cual puede estar en varios paquetes que pueden salir más económicos o no así que tener cuidado a la hora de comprar de primera puedes adquirir las recompensas de compra en tu bandeja de entrada si no se recibe el paquete incluso después de la compra reinicie la aplicación varias veces y si no recibís el paquete ni reiniciando la aplicación poneros en contacto con el soporte técnico y que os devuelvan el dinero pero directamente y nos van a meter por fin el héroe academy pero esto va a ser ya el 30 de junio vale miércoles y nos vuelven a decir que tendremos disponible al héroe link de agua y también va a volver el evento de los huevos de los piros vale esto va a ser el martes 6 de abril y ahora vamos a ver detalladamente las recompensas por cada uno de los encuentros con los piros 100.000 encuentros pues recompensa energía 3.000 200.000 encuentros recompensa energía 3.000 300.000 encuentros recompensa energía 3.000 400.000 encuentros recompensa 20 medallas piros recuerdo que cada una de estas recompensas es en global es decir todos los jugadores que participemos en el evento de la caza de las bestias míticas no es individual es grupal entre todos los jugadores del juego así que no asustarse de las cifras de recompensa medio millón de encuentros 3.000 de energía 600.000 encuentros 3.000 de energía 700.000 encuentros 3.000 energía 800.000 encuentros 40 medallas 900.000 encuentros 3.000 de energía un millón y un millón 100.000 3.000 de energía un millón 200.000 60 medallas que ya sabéis que se cajea en la tienda por premios como pociones grandes pociones pequeñas tickets de equipamiento medallas ya sea de guardián ya sea de francotiradores ya sea de atacante o ya sea de clérigos para ascenderlo entre otras varias cosas un millón 400.000 hasta un millón 800.000 3.000 de energía más de dos millones encuentros o dos millones encuentros 100 medallas piro pillo perdón luego en la tienda especial vamos a obtener aquí estos son los premios que yo os he dicho requerimiento de medalla que van a querer los premios están runas incoloras runas de fuego runas de un color todas son van a ser altas y medias la runa como digo de los clérigos de los francotiradores de los guerreros de los guardianes lo que hemos dicho antes el costo la el límite de compra aquí está totalmente detallado esto también va a salir en la tienda se podrán encontrar más detalles en la página del evento cuando salga y durante la caza de las bestias míticas puede haber una segunda oleada en las etapas de historia en los salones primordiales donde van a salir las bestias míticas donde siempre cuando derrotes a una bestia mítica pues obtendrás cierta humedad ya suelen ser 10 las bestias míticas aparecerán aleatoriamente y dicen que va a ser la cantidad de medallas según digamos pues el tipo de la bestia mítica es decir si es agua si es tierra si es fuego si es luz y oscuridad normalmente suelen ser unas 10 una media las medallas no utilizadas se convertirán automáticamente en 500.000 de oro por cada una una vez que el periodo finalice y estas son las novedades nos van a meter un nuevo héroe nos van a meter un nuevo modo de juego por fin que la academia de los héroes y nos van a meter un personaje de pago un guerrero link ya sabéis la que nos tira en la alquimia de tipo agua cuatro estrellas 50 y pues aquí tenemos al nuevo héroe nos lo presentan antes de tiempo es decir nos van a decir como es aquí tenéis una pequeña introducción y aquí vemos pues los valores que va a tener esta link como veis guerrera tipo agua en nivel 1 las estadísticas que va a llegar a tener y el nivel 60 las estadísticas que van a mantener sube todo excepto la velocidad os agradezco haber llegado a este punto del vídeo y si lo habéis hecho agradecería que perdierais un segundo de vuestro tiempo en suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades que voy subiendo al mismo y así mismo agradecería que activarais la campanita con todas las notificaciones para que no os perdierais ninguna novedad sobre mi canal y si por alguna razón no os llegaran las notificaciones a través del enlace a página o de cualquier descripción del vídeo tenéis una invitación para entrar al discord del canal que os mantendrá al tanto de todas las novedades por si no llegan las notificaciones de youtube y para terminar agradecería un pequeño apoyo siempre es voluntario de donaciones a través de paypal para que el canal siga creciendo poderme ir mejorando y seguir creando contenido para todos y cada uno de vosotros y sin nada más que decir continuamos con el vídeo y luego vamos a tener aquí pues todas sus skills vamos a ver la normal es un ataque que atacará al enemigo seleccionado y el daño incrementará conforme a la defensa de quien usa este ataque y va a y va a reducir el tiempo de enfriamiento de una habilidad por un turno es decir la habilidad básica nos va a permitir digamos lanzar alguna habilidad antes porque aquí skill cooldown es enfriamiento de habilidad supongo que serán la habilidad que va por turno que es la única que es la siguiente que tenemos abajo la la activa nos lo al utilizar este primer ataque pues nos reducirá en un turno la siguiente habilidad que es el quantum al alchem la primera habilidad nos reduciría el uso de la siguiente que vamos a ver que al utilizar la va a reducir el enfriamiento de las habilidades de todos los aliados un turno con lo cual está muy bien y luego la habilidad que hemos visto anteriormente nos va a reducir el enfriamiento de esta habilidad porque la primera habilidad esta primera nos va a reducir el quantum artem y es decir específica para ella pero es que esta segunda habilidad va a reducir el enfriamiento de las habilidades de todos los personajes un turno vale y tiene un 70 por ciento de bajarle la defensa a al enemigo seleccionado un turno un 70 por ciento no está nada mal y luego la que tiene coste de espíritu también va a ser singular es decir va a atacar a un solo enemigo y el dama y el daño va a incrementarse de acuerdo a la defensa de quien la usa es decir esta link contra más defensa tenga más daño puede hacer aunque sea contraproducente es un guerrero los guerreros normalmente o guerreros combatientes como queráis llamarlo pues con ataque van bien pero estamos viendo que esta link se va a nutrir también para subir su ataque de defensa esto ya en un vídeo próximo que voy a hacer de cómo equipar a héroes vamos a tener en cuenta según la clase de personaje que equipamiento deberían tener y también hablaremos en una segunda parte de qué clase de equipamiento específico lleva un héroe según su habilidad que hay que tener las dos cosas en cuenta pero eso será otro vídeo como digo la que cuesta 3 de espíritus va a atacar al enemigo seleccionado su ataque va a subir de acuerdo a la defensa de quien lo usa es decir link por ejemplo contra más defensa tenga más daño va a hacer esto no quiere decir que no le pongamos también equipamiento de ataque y tiene un 60 un 70 por ciento de incrementar de incrementar que la esquil de los enemigos tarden dos turnos más en hacerse es decir va a incrementar el tiempo de espera de recarga pero esto sólo funciona para la esquil que tiene enfriamiento que sólo es una porque la otra está siempre disponible y la otra va por coste de espíritu así que sería digamos de las tres habilidades que nosotros podemos elegir siempre la central pero es muy buena imaginaros un cron al que link hace que su habilidad pues que le da velocidad a los demás y le gana barra de turno hace que tarde dos turnos más en poder activarse nos puede dar la partida en un coliseo y después están las dos pasivas que tienen todos los personajes la primera va a incrementar su defensa un 5% estando en nivel 1 eso va a ir incrementando según el nivel que le que le vayamos subiendo hasta nivel 6 pues la defensa va a ir incrementando y por último la otra pasiva como líneas de agua lo que va a hacer es que va a bajar el daño que se le va a hacer de los elementos de tipo fuego un 5% en nivel 1 esta es las novedades de la actualización un nuevo personaje va a costar 50 pavos acabamos de ver las habilidades muy buenas sobre todo es reducir reducir las habilidades de enfriamiento de ella misma las habilidades de enfriamiento de los aliados y subir el enfriamiento de los enemigos utilizando su habilidad que cuesta espíritu que cuesta 3 tampoco es tan cara y luego pues su pasiva va a incrementar la defensa ya que hemos visto que con la defensa el ataque de link va a subir bastante y por supuesto pues la otra pasiva es reducir el daño que le hace el elemento fuego pues un nuevo personaje nuevo modo de juego la hero academy pronto vuelve el evento de digamos los piros donde vamos a obtener muchísima energía vamos a obtener medallas de piros que vamos a poder cambiar por las recompensas ya sabéis pociones renombre tickets de equipamiento piedras de habilidades y bien pues esto es todo por el vídeo de hoy estas son las novedades que va a haber en los héroes espero que os guste espero que os ayude y nos vemos en próximos vídeos